Hola. Hola a todos. Aquí viven Bubu. Supongo que mucha gente conocerá los cat cafés de Japón y Corea, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente sabe que también existen dog cafés? Cafés de perro. Hoy hemos venido a uno, aquí en la Universidad de Conde, que se llama Egyon Café Hirit. Porque la estrella de este café es este perro, que se llama Hirit. Vamos a ir. Vamos a entrar ahora. Vamos. Vamos. Que bienvenida nos han dado, ¿no? Esto parece mucho más interesante que buscar café, ¿no? Vaya bienvenida. Al entrar nos han dado un desinfectante para las manos, para... ...que sea más higiénico, sobre todo para los perros, porque podemos traer bacterias del exterior. Mira, ha venido aquí uno con nosotros. Hola. Oh, qué suave, qué suave. Hola. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí la entrada cuesta 6.500 wonts y si pides una bebida son 8.000 wonts. Es más o menos 5 euros por entrada y con bebida son unos 6 euros y medio. Aquí vienen algunas instrucciones de cómo comportarse aquí. Dice, por ejemplo, que puedes dar de comer a los perros, pero la comida de aquí no le puedes dar de comer tu comida. Luego dice que tengas cuidado. Si le das la comida con los dedos, te puedes morder. Entonces te dice que se lo des así con la mano y que no eches la comida al suelo porque los perros se pueden pelear con la comida. ¿Qué te gusta más, los perros o los gatos? Me gusta. 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 Básicamente son más amigables y más juguetones, ¿verdad? Sí. Por eso. Yo creo que la principal diferencia entre un cat café y un dog café es que en un dog café puedes jugar con los perros, mientras que en un cat café los gatos están por ahí y es como más aburrido, ¿no? Aquí tú puedes coger una cuerda y ponerte a tirar con los perros y a jugar y es mucho más divertido aquí. Son súper cariñosos. Mira, mira, mira. Este es Hirith. Este es Hirith. Este es Hirith. El más grande de todos. El más flotty. Oh, qué esponjoso. Carlos Pacha. No te va. No te va. No te va. Tú te va. Sí. ¿Estás cansadito? Déjame en paz Eso es lo que pasa cada vez que llega alguien nuevo Creo que quiere entrar también ahí Vamos a salir de ahí, es mi sitio ¡Hola! 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 ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Ay, good boy! ¡Oh! Me están abriendo la oreja ¡Ah! ¡Qué adorable! ¡Tú también, tú también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! 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 ¿Quieres que lo coja yo? ¿Te da miedo? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Es inofensivo! ¡Cógelo tú! ¡No! 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 Se ha metido ahí él solo, en el chaquetón de Chie. Qué mono. Parece que se ha echado a dormir. ¡Sinca! 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 ¡Oye! ¡Gun chico! Anja significa siéntate. Anja, anja. ¿No estás grabado? ¡Sinca! 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 Ya estás sentado. ¡Sinca! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí también y ahí también! Acaban de llegar un montón de perros nuevos Creo que son de clientes que traen aquí a los perros a socializar Y todos los perros que acaban de llegar, todos, se han cagado y se han meado Creo que estaban esperando aquí para cagar y mear Pero aquí la gente está entrenada y afortunadamente nada más hacer pipí y caca Viene alguien y lo limpia y no huele Bueno, vamos, vamos ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te lo ha pasado bien? Me gusta mucho, hemos pasado muy buen ratón No ratón, un buen rato Un buen ratón Ha estado muy guay Y una cosa que me ha sorprendido es que los trabajadores de ahí Además de servir bebidas y esas cosas son expertos cuidadores de perros Están ahí cuidando de ellos, los limpian, les asean y los cuidan muy bien, les tratan muy bien Y me parece que este es un buen sitio, es un sitio ideal para traer a tu perro y para que socialice con otros perros y con otra gente Es bueno para su salud física y mental Sí Sí Bueno, ha estado muy chulo Creo que lo podemos recomendar, ¿no? A todos los amantes de los perros les recomendamos visitar este tipo de sitios, está muy chulo Cuando vengáis ¿Vengáis? Cuando vengáis a Corea Pruébalo Bueno, hasta la próxima Hasta luego, bye, bye Adiós, bye, bye Adiós